Bienvenido al mundo del COVID. ¡Tómala! ¿Pero cómo que del COVID? ¿Qué es esa enfermedad en la que nos tenían en cuarentena por ahí cuando empezamos el 2020 y que nos encerraron 15 días para ver que se tranquilizara, que no hubiera contagio, y que comenzamos a pensar que todo era una conspiración y que todo era mentira y que nada era cierto? ¿COVID? ¡Qué esperanzas! ¿Qué esperanzas contagiarse de COVID? No, 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 no pasa nada. La gente se empezó a guardar en sus hogares y otros empezaron a quejarse y otros empezaron a inventar de que nada de eso existía, que todo era para controlar la situación económica, etcétera, etcétera. Situación que también fue cierta. Pero bueno, a fin de cuentas tenía que llegar el invierno del 2020 y como bien lo dije, y lo dije claramente, te va a pegar, te va a dar en algún momento de tu vida, por más que te cuides y mascarillas que te pongas, te vas a contagiar porque es un virus y los virus andan como Juan por su casa. Y sí, de repente, un dolorcito de garganta, un malestar generalizado, una gripita incómoda, y bueno, te haces la prueba y sales positivo. ¡Wow! Bienvenido al club del COVID-19. Un club donde los asociados se mueren. Algunos, claro, otros se ponen muy graves y otros llegan con consecuencias funestas y bla, bla, bla. Un club bastante desagradable en el que tu mente comienza a trabajar, sí, tu mente, no tu cuerpo. Tu mente comienza a trabajar en tu contra. Porque cuando te dicen que eres positivo, ya me cargó la chingada, sí. Dices, ya, ya no voy a morir. A ver, punto número uno, te vas a morir. Ese es un hecho. Ya sea atropellado, aplastado, apachurrado, intoxicado, ahogado, como tú quieras. Te vas a morir. Pero se nos olvida. Todos los días te levantas como si la vida fuera gratis. Y sí, en realidad es gratis, pero pareciera que no vale un centavo. Y así te levantas todos los días. ¿Qué espera? ¿Que yo me vaya a morir? Hombre, no, yo soy eterno. Así pensamos todos. Hasta que de repente llega alguien, te pone un isótopo que entra como hasta, hasta no sé dónde. Y luego te dicen que perteneces al club donde la gente se está muriendo. Tu mente comienza a trabajar de una forma muy, pero muy traicionera, espantosamente traicionera. Y llegan esos escalofríos nocturnos horribles. Un dolor generalizado en el cuerpo y un montón de sensaciones que jamás había sentido hasta ese momento. Pero, ¿cuáles son las peores de todas? Las llamadas de los buenos amigos que lo único que quieren es que estés bien, pero sin querer queriendo, funcionan de la siguiente manera. Bueno, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Que te dio COVID? Sí, hombre, sí, fíjate que sí, salí positivo. ¡Ah, qué caray, hombre! No te preocupes, todo va a estar bien, pero ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del chuchis, el de ahí de la...? ¿Se murió? ¿Cómo? ¿Cómo que se...? Sí, hombre, se acaba de morir de COVID, hombre, le dio COVID. Pero tú estás bien, ¿verdad? Eh, sí, sí, ahí la llevo, ahí la llevo. Sale, gracias, bye. Y luego, otra llamada. Bueno, sí, sí, fíjate, hombre, salí positivo, hombre, ¿cómo la ves? No, 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 me he sentido bien. No, ¿cómo? Ah, ¿se tiene uno que sentir que se ahoga? ¿Tiene uno que estarse checando con el oxímetro todo el tiempo que marque arriba de 94? 95, a ver, espérame, espérame. Y ahí va uno con el dedito, va, a ponerse el aparatito. 90, en la madre, me voy a morir. Y le decían, bueno, bueno, ¿qué hubo? Sí, sí, hombre, sí, me dio COVID. Sí, hombre, sí, ya me habló, sí, bien lindo, bien amable. Sí, no, pues estoy marcando 90. Sí, pero ya me dijeron que de todas maneras que no, que al hospital se va uno cuando marca 80 y algo, no 90. Y estoy, mira, más o menos respirando y sí, me siento mejor. Sí, ¿cómo? Que se coagula, ¿cómo? Se coagula sangre y te llegan los coágulos al cerebro y te mueres. ¿Y cómo sabe uno eso o qué? ¿Cómo? Salen granitos y, a ver, déjame revir. Y todas las llamadas, todas, en las que lo único que desean es que estés bien, nada más te ponen peor. Te ponen peor avisándote de todos los que se han muerto, avisándote de los que están graves, avisándote de que si oxigenas o no oxigenas, avisándote de que si coagulas o no coagulas, que si duermes o no duermes, que si temperatura o no temperatura, que si granos o no granos, que si garganta o no garganta, que si pulmones o no pulmones, que si se inflama o no se inflama, que si te tomas la no sé qué, la coscorcotina, la criproscorcopina, la criproscorcopina. Y nadie sabe absolutamente nada. ¿Y sabes qué es lo único que sí sabemos? Lo que tienes aquí. Y, aún más fuerte que eso, lo que tienes allá. La fe. La fe en que todo va a ser parte de un plan perfecto de Dios, en que todo va a ser un plan perfecto en el que tú estás viviendo. Y si te vas a morir, que déjame decirte que sí te vas a morir de cualquier cosa, pero te vas a morir. ¿Cuándo? No sé, pero te vas a morir. Nos vamos a morir todos. Ese es un hecho, es una realidad, es una verdad. Pero no hay nada como tener fe en que todo va a ser perfecto. Tener una actitud positiva ante la vida. Tener una actitud en que todo va a salir bien. En que si los cuatro limones con aspirinas funcionan, en que si el dióxido de quién sabe qué, en que si la no sé qué, vectrina quién sabe, ten fe en que todo va a estar bien. Y sobre todo, abrázate de quien sí sabe. En este caso, tu médico de cabecera. Y no de todas las opiniones y pendejadas que te llegan constantemente vía telefónica. Prendes la televisión. ¿Quién sabe cuántos miles de millones? ¿Quién sabe cuántas réplicas de la misma infección? Que ya salió un virus con más patitas. Que ya salió un virus que habla francés y que habla inglés. Y que la chingan, que la vacuna y que la chingan. Simplemente una actitud positiva ante la vida. Positiva. Sé positivo. Cree en ti. Aliméntate bien. Relájate. Y esto va a ser simplemente pasajero. Que te vas a poner muy enfermo. Ya te lo habían dicho mi amigo o mi amiga. Ya te habían dicho una y un millón de veces. Que si fumas, te puedes morir. Sí, te lo habían dicho, ¿verdad? Ya lo habías escuchado. Creo que sí, ¿verdad? Que si estás demasiado gordo u obeso, vas a tener problemas de salud. Ya te lo habían dicho, ¿verdad? Claro, ya te lo habían dicho. Que si no te alimentas bien, te vas a poner mal. Ya te lo habían dicho. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya te lo habían dicho. Y ahora que sí se hace una realidad, ¡ay, güey! Ahora sí, ¿verdad? Ya te lo habían dicho. Entonces, hay que tener una actitud positiva. Esa es la mejor medicina, señores, para salir adelante. Que tú, mago, fuiste muy positivo, me costó mucho trabajo. Noches en las que no dormía, de tener pavor, miedo a pertenecer al club de los que se están yendo para allá arriba. Sí, no la pasé bien. Nadie la pasa bien. No es fácil. pero te estoy compartiendo algo que a mí me funcionó y que fue tener la actitud lo mayormente positivo y seguir las instrucciones de mi médico y recibir el cariño de mi familia. Eso fue lo más importante y es lo que te quiero compartir con este pequeño video. Una actitud positiva ante una enfermedad muy, no tiene palabras porque realmente está muy desagradable y está arrebatando muchas personas de este mundo, pero la actitud lo es todo. Así que alegría, fe, trabajo, cuídate mucho porque esto no fue como tú lo pensabas, que era una broma. No, no lo fue. Y tenemos que salir adelante porque a este mundo le queda mucho por delante y a ti también, sobre todo, todos los seres queridos que tienes a tu alrededor, que dependen de ti, dependen de tu cariño, de tu trabajo y de tu actitud positiva. Así que vamos a echarle ganas a esto y esperemos que no se repita porque nada de que que venga de otra que no. Ya no. Vamos a darle bien duro y que este 2020 segunda temporada o como este 2021 sea un año maravilloso para todos. Soy su amigo Jorge Luis Mago. Ya salidito del COVID y vamos a darle bien duro porque viene un año maravilloso. Como siempre, cuídense mucho y cuiden a los niños y a las niñas que son el futuro del mundo. Vamos a echarle ganas a los niños y a las niñas que son el futuro del mundo. Vamos a echarle ganas a los niños y a las niñas que son el futuro del mundo.